El doctor Miguel Garrido va a estar este miércoles en la sede del Partido Justicialista de aquí de la Ciudad de Resistencia brindando una charla frente a los cambios y por supuesto toda la incertidumbre que hay a nivel país y se encuentra en estos momentos en los estudios de Norte Grande Federal para dar más información acerca de en qué va a consistir sobre todo esta charla que se va a llevar adelante mañana en la sede del PJ. Miguel Alegre, ya te encontrás con él. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, exactamente, Natalí. Estamos con el doctor Miguel Garrido, hombre de suma experiencia en lo que tiene que ver con política, con planificación. Formó parte inclusive del gabinete del contador Jorge Capitanich. Va a estar brindando mañana una charla en la sede del PJ, en Miterio de Badavia, acerca de los cambios y la incertidumbre que generan los cambios. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda usted? Hola, ¿cómo te va? Primero agradecer profundamente la invitación y poder transmitir esto que es nuestra pasión. Doctor, mañana a las 20 esta charla allí en la sede provincial del PJ. ¿Qué van a abordar específicamente o qué es lo que va a escuchar el militante y el no militante? Sí. La verdad, desde el año 98, las universidades por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación para la Paz, propone a las universidades que enseñen metodologías de visión de futuro. En todo este proceso, la provincia del Chaco tiene una ley de prospectiva. ¿Qué es prospectiva? Retrospectiva, hacia atrás. Para atrás. Prospectiva. Yo integro la primer corte que se dio en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de especialista en prospectiva estratégica. Cuando la invitación me hace el parlamentario Raúl Bittel, el doctor Raúl Bittel, me dice, Miguel, quiero que efectivamente dé esta metodología. Y le digo, mira, vamos a trabajar directamente el pensamiento complejo, la complejidad y cómo se aborda desde las organizaciones el cambio. Hay mucho de esto, tiene lógicas propias, como las matemáticas tienen su propia lógica, la ciencia y la salud tienen su propia lógica. Es decir, la conflictividad tiene lógica propia. Esto que hace 22 años la UNESCO lo propone, hay universidades que la empezaron a dar. Nosotros en la Universidad Tecnológica hace 16 años la damos. Eso permitió un convenio de hace 11 años con la Universidad de Casillas do Sul, Brasil. Y bueno, indudablemente el Parlamento Uruguayo tiene una organización que se llama Estudios de Futuro, frente a las complejidades. Y esto, indudablemente, él como parlamentario, por supuesto, hay una alta responsabilidad de parte de él, ser parlamentario del Parlasur no es un tema menor. Y le di solamente este ejemplo, Agenda 2030. La Agenda 2030 es una legislación que proponía en un tiempo, a 15 años, una propuesta. Esa normativa tiene una metodología que se llama visión. Esto de estudiar una metodología de visión está dentro de lo que se llama prospectiva. Todo esto, indudablemente, se aborda desde una metodología, desde un proceso que ayuda tanto al legislador como al decisor en cualquier organización a planificar, siempre decimos en prospectiva, hechos portadores de futuro. ¿Qué hechos realizo hoy que me aporte hacia el futuro algo? Esto, indudablemente, te diría... Doctor, perdone que le interrumpa. ¿Se puede planificar hacia el futuro en medio de tanta incertidumbre? Sí, esa es la idea. O sea, cuando la UNESCO da esta propuesta, debo confesarte que esto requiere un entrenamiento de mucho tiempo. Tiene más de 100 metodologías adentro. El primero que tiene que estar muy tranquilo es el decisor final. Yo voy a dar un ejemplo, y no tenía la experiencia que hoy tengo, ¿no? De los 16 años. ¿Te acordás la época del corralito? Sí, sí. Muy bien. A mí me contrató Raúl Nardoni. Yo había terminado el máster de resolución de conflicto y estaba terminando la prospectiva. Me dice, Miguel, no puedo solo. Ayúdame con las lógicas y trabajamos, y trabajamos muy bien. Tanto así que en esa época un solo mandamiento no retiró el dinero del banco, en la época del corralito que se retiraba. Es decir, primero requiere un trabajo en equipo, fundamental. El equipo estratégico, el equipo que va haciendo la mirada hacia adelante, la cohesión de lo que se llama la visión claramente definida hacia el futuro. Y esto requiere, por supuesto, un andamiaje, yo te diría, de mucho respeto en la comunicación humana. Doy un ejemplo. Vos sos el conductor de un programa de radio, televisión, él es el conductor, no entra otro. Es como que se respetan los roles claramente y hay una complementaridad en los equipos de trabajo. Cuando uno empieza a trabajar de esta manera, no hay codazos, no hay egos, que es el gran problema. Cuando uno empieza a trabajar, lo que se llama trabajar sistémicamente, cuando uno trabaja sistémicamente, es otra la forma de organizarse. Debo confesarte que en esa época, de acuerdo, Rufino, vos lo conocés, al secretario general de la bancaria, le digo, no hay ningún paso hacia el futuro que puedas hacer si previamente no hablamos con el secretario general y está de acuerdo. Ese primer paso que habíamos dado frente a esa conflictividad del 2002, 2001-2002, permitió que tanto el directorio, Raúl Héctor Nardoni, que presidía en la época de Rosa, como el secretario general, cuidaban la misma esencia, que era la fuente de trabajo y el banco. Es decir, son metodologías que hay que encontrar el meta punto de vista que abarque a una organización. Ahora, esta incertidumbre, doctor, perdone. Sí, querido. ¿Cómo encara la gente, digamos? Obviamente que hay un poco de desesperanza, hay un poco de incertidumbre, hay un poco de miedo también, los cambios generan miedos. ¿Cómo encara la gente, el trabajador común, el que le cuesta llegar a fin de mes, poder planificar cuando por allí la cabeza está en otra situación? Dijiste una palabra clave. Yo este primer taller lo he dado en Formosa. Y ahí lo vio Raúl Vittel. Y esta palabra era como un mantra, miedo. Sí. Miedo. Yo soy máster en resolución de conflictos. El conflicto es incertidumbre. La incertidumbre, ¿qué genera? Miedo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Esto requiere que primero hay que... Nosotros, yo soy docente de dos especializaciones en Brasil. Y una es inteligencia emocional. Y tenemos lo primero que mostramos a los alumnos que nuestra cabeza tiene tres cerebros, ¿no? El cerebro reptil, el que reacciona automáticamente. El cerebro mamífero es aquel que empieza a reflexionar. Y aquel cerebro que efectivamente me lleva a una actitud de que más del piso no se va. Es decir, hay todo un comportamiento, una toma de decisión donde... No, la realidad no la puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es cuál es mi comportamiento frente a esa realidad. Y hay un secreto. La solidaridad activa. El gran secreto frente a un tejido social donde hay incertidumbre, el primer principio que se respeta es la solidaridad activa. Es decir, si me sobra algo de pan, compartirlo. Es decir, nadie se salva solo frente a un sistema en crisis. Y vuelvo de nuevo, es sistémico. Requiere mucho respeto, requiere mucha armonía. ¿Y sabés qué requiere? Eso que metafóricamente te dice, más del piso no se va. Si no puedo, no puedo. Priorizo lo que puedo pagar y tratar de tranquilizarme. Porque la neurosis no lleva a nada. Exactamente. Doctor, ¿y qué perspectiva ve usted hacia el futuro? ¿Usted tiene facilidades para planificar esas cosas? Voy a decir una palabra. Eduardo Raúl Balbi, maestro, escribió un libro que se llama Capturando al Futuro. Él trabajó y él vaticinó lo que iba a pasar con De la Rúa. Solamente te digo esto. Yo estoy preocupado. ¿Está? Sí. Estoy preocupado. Frente a esa preocupación me estoy ocupando. Yo estoy preocupado. Y creo que todo el pueblo argentino está muy preocupado. Estamos frente a un conductor, presidente, donde observamos, lo ataca al Papa tremendamente, se abraza. Es decir, todavía no encontramos quién nos conduce. Estamos frente a un escenario de una gran incertidumbre. Esa incertidumbre no debe llevarnos a una desesperanza, de ninguna manera. Frente a esa incertidumbre hay que trabajar con mucha tranquilidad, con mucho respeto, con mucho cuidado. Y te diría, en la empresa en la que yo estoy colaborando en Formosa, ya hemos trabajado con los escenarios con los que hay que trabajar. Hay que encontrar el metapunto de vista, que efectivamente es la metavariable que permite trabajar. Ya se está trabajando, se está trabajando con mucho, con mucho, yo te diría, con mucho cuidado, con mucha austeridad. Porque son tiempos de austeridad. Cuando decimos austeridad, el sacrificio es para todo. Yo me acuerdo, en la época del doctor Danilo Luis Baroni, yo era secretario general de la Gobernación, tenía 31 años. Y me acuerdo, gobernaba Raúl Alfonsín. Y también hubo una gran crisis, empezaron la toma de los supermercados. Y me acuerdo que el doctor Baroni tomó una definición que me pareció brillante. Todo lo que entraba por tesorería, él lo mostraba en el diario Norte al otro día. Todos sabían cuánto había ingresado de coparticipación. Entonces, era una manera de que el sindicato, los sindicalistas, no pidan más de lo que no hay. Entonces, son tiempos donde hay que transparentar todo y hay que empezar a trabajar con los juegos de verdad. ¿Los conductores cómo deben actuar en esta situación? Digo, los que están gobernando. Con mucha verdad. Con mucha verdad. Con mucha honestidad. Porque efectivamente la crisis es para todos. No para los que y los de arriba no. Yo siempre digo que efectivamente los tiempos de crisis son tiempos de mucha serenidad, de mucho cuidado, de mucho respeto, de este principio de solidaridad. De oportunidades también. Son oportunidades inmensas. Vos me preguntaste antes cómo estaba yo. Tengo muchísimo trabajo. Pero es propio de efectivamente esta realidad con la que nos estamos viviendo. Y cómo actuar. Lo peor que el pueblo argentino, y voy a dar un ejemplo, los brasileros sienten una tremenda admiración por Brasil, por Argentina. Me lo han confesado. Dice, ustedes tienen una inteligencia, salen de la crisis. Y ayer cuando ganó Argentina, me llama un profesor y me dice, otra vez ustedes. Y le digo, sí, pero ustedes están en quinto, sexto lugar a nivel mundial. Sí, sí, pero ustedes tienen una habilidad. Bueno, indudablemente tiene que salir del pueblo argentino esa inteligencia. Que efectivamente, yo suelo decir, en provincias, en algunas provincias donde voy a trabajar, le digo, no suman la capiti diminuti. No suman la capiti diminuti. No se sientan seres inferiores. Sino que frente a la adversidad hay que pelear como cualquiera. Y estamos frente a escenarios inciertos. Mañana voy a mostrar las lógicas de la complejidad y los paradigmas con los que hay que trabajar. Y creo que efectivamente los que tienen que saber esto son los conductores. Los que deciden. Absolutamente. Ellos son los que, a ellos hay que darle las herramientas, un rector de la universidad. Herramienta y tranquilidad. Claro, me decía un rector de la Universidad de Casillas, Evaldo Antonio Cuyabal, vino acá. Y me dijo, Miguel, la inteligencia ilumina. Tenemos una tremenda responsabilidad desde la universidad de ayudar a los decisores políticos, empresariales. Iluminarlos. Ayudarlos. Porque ellos deciden. Y entonces, estas herramientas, cuando el doctor Raúl Wittel me requirió, me pareció una inmensa responsabilidad de parte de él. Y simplemente le di este ejemplo de Agenda 2030, como diciéndome, no sabía este método de visión. Y, perdón, la universidad debe diseminar el conocimiento para ayudar a decidir. Seguro, seguro. Doctor, reiteramos la invitación para mañana. Mañana a las 20 horas, en la sede del Partido Justicialista, Mitri Rivadavia, es abierta, es gratuita. Y, efectivamente, para todo público. O sea, no solamente para aquellos que, efectivamente, abrazamos al justicialismo. ¿Es una primera charla, doctor, o van a continuar? Mirá, yo fui invitado... Porque quizás la charla no alcanza. Sí, yo fui invitado a esta primera exposición. Sé que, a través del Instituto Juan Domingo Perón, que conduce el doctor Sotelo, también ya están haciendo todas las programaciones. Y, bueno, yo todo lo que pueda ayudar, voy a ayudar y voy a colaborar. Doctor, muchas gracias. Un gusto verlo. Usted se lo merece. Doctor Miguel Garrido, hablando acerca de esta charla, mañana a las 20 en la sede del PJ Tri Rivadavia, acerca de los desafíos, también los cambios y todo lo que hay que saber ante una situación de incertidumbre y ante una situación de cambios.